¿Qué pedo creadores de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEF de Juegos Este día les tenemos noticias muy muy interesantes como ¿Qué se acerca de un nuevo Paper Mario y un nuevo Metroid pero en 2D? ¿Cómo puedes ganar muchísimos pavos en Fortnite? ¿Y cómo hacer que tu baile esté en Fortnite? Así que nada, a darle con el video La primera noticia como te lo comenté tiene que ver con Paper Mario Paper Mario es un juego ancestral que de hecho ya no ha tenido mucha importancia en los últimos años Pero que es muy bueno Y de hecho su fórmula original es la mejor Porque después de las dos primeras entregas empezaron a hacer cosas un poco más en otro sentido Que tampoco era malo pero la fórmula original era la mejor idea de la receta secreta de Paper Mario Y de hecho según un wey que filtra muchas cosas a lo largo de la vida ha filtrado Y que tiene cierta credibilidad Dice que va a haber un nuevo Paper Mario este año Y que va a ser 100% fiel a la fórmula original Y que va a ser así como el sucesor de la segunda entrega de Paper Mario Y que se va a enfocar más o menos en esa historia No dio muchos detalles, estaba medio confusa la información Pero lo que sí dijo es que va a haber Paper Mario Otra cosa que también dijo que iba a haber y es que está padrísimo esto Es que va a haber Metroid en 2D Y que supuestamente va a tomar lugar después de los eventos de Metroid Fusion Esto está padrísimo El último Metroid en 2D que tuvimos fue el remake de Metroid 2 para el interior 3DS Y la verdad estaba muy padre el Samus Returns El Samus Returns era un gran juego Pero esperemos que este lo pase y sea un juego increíble Esperemos que sí salga para empezar Y también esperemos que Metroid Prime 4 no se tarde tanto Porque ya, o sea, ya tenemos como 2 años con solamente un título Así que por favor, Nintendo ya dinos algo de Metroid Prime 4 O sea, aunque sea dinos, sí, ahí va, ahí va, tú tranquilo No sé, algo El siguiente enchufadoro seguramente que se va a comprar estos juegos Y nos dice Este año se estrenará una película animada de Mortal Kombat Tú ya sabes que se va a estrenar la película de live action en el 2021 Y que va a estar muy padre según esto Todavía pues no llegamos a ninguna conclusión Porque no sabemos bien de qué va a tratar Cuál va a ser el elenco total No sabemos muchas cosas Prefiero no hablar de eso como algo bueno Pero lo que sí te voy a decir es que esta película va a salir este año En la primera mitad de 2020 Y que va a tener a los actores de doblaje originales del juego Y de hecho va a ser de Scorpion Y el que va a dar la voz a Scorpion no es el del último juego Sino que va a ser el de Mortal Kombat 10 Y el de Mortal Kombat 9 Así que pues la estamos esperando con gusto Esperemos que esté muy buena Antes había una serie animada de Mortal Kombat Que fue totalmente cancelada Porque no tenía buen rating Pero esperemos que esta película esté bastante, bastante buena Y que llene todas las expectativas de los fans Porque se lo merecen Make-O-Mod o Mako-Mod o Make-O-Mod O no sé cómo le quieras llamar a este talentoso artista Porque eso es lo que es este señor Dio una entrevista apenas y dijo Pues varias cosas de cómo empezó Él dijo que todo esto inició Porque una vez compró una consola Y vio que alguien en internet Hizo un SNES de Castlevania Y pues le gustó mucho esto Entonces dijo ¿Por qué no lo hago yo? Y se puso ahí a forjar Su propia Playstation modificada Ya que la tenía terminada Se dio cuenta que gastó otros 400 euros más De los que les había costado la consola Entonces la subastó en Ebay Y se vendió por 800 euros Entonces recibió lo que había gastado literalmente Y fue como si se hubiera quedado tablas Y la verdad le gustó mucho modificar la consola Dijo que no es algo fácil Que no es algo que recomiende hacer a todas las personas Porque neta es algo que lleva muchísimo tiempo Que es tardado Que es caro Que tienes que saber muchísimas cosas Como de electrónica De modelismo De banistería De muchísimas cosas Que o sea Que no son fáciles de aprender O que no aprendes en una tarde Así nada más Porque sí Y que hay partes que son muy difíciles de modificar Como por ejemplo Las entradas de los puertos USB O de las entradas de la misma corriente Del HDMI Cualquier tipo de entrada Es muy muy difícil de modificar Porque si te pasas en algo de lanza Ya fue O sea Y se truena la consola Y nada va a ser un adorno También dijo que Le gusta muchísimo tener sus consolas Como vienen de fábrica Y que no modifica ninguna Porque aprecia mucho El diseño industrial Que emplean todas las marcas Y todas las consolas Para hacer sus diseños Porque dice que todos son hermosos Y le encantan Y que si él modifica esto Es por mero amor También a las franquicias O a los juegos A los que les hace referencia Te voy a enseñar varias O sea Te voy a enseñar las consolas Que él modifica Miren esta de Crash Bandicoot Es una chulada O sea Vean esto Es una pirámide Y hasta un portal ahí con luz Esta de Breath of the Wild También está hermosa Esta de Spider-Man Que pedo Al principio no le agarraba La forma de hecho Pensé que en esta Si era como un edificito Que había hecho Pero es una Play 4 Ya que la ves bien Este Y está parada The Evil Within También Esta de God of War No tiene madre Dice que es la que más le ha gustado Igual que una de Que hizo de Zelda Este No sé Ha hecho muchísimas cosas Y dice que va por más Y que le encanta Así que por favor Vayan a apoyarlo Es un gran 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 Artista Y vayan a verlo League of Legends Está de fiesta Desde hace muchísimo tiempo Y están sacando campeones Como por todas partes Y por las alcantarillas De hecho Acaba de salir el último campeón Set Que está puto roto Es una mamada Si te tocan tu equipo Bien Vas a ganar Pues si te tocan el otro Bien Vas a perder O sea Neta Te recomiendo que tires Tu render al 15 Porque si es bueno Ese set Ya valió madre Se puede dar a todos De un putazo Pero bueno Hablemos de lo que te iba a comentar Y es que Los desarrolladores Ya dijeron A quienes van a hacer Un rework visual Y también de habilidades Que va a ser A Fidel Sticks Y a Bolivar También estos son Los reworks Que les van a hacer Se ven bastante padres Y de hecho dicen Que con Bolivar Van a sacar Una skin Gratuita Si es que ya tienes Comprado el campeón Así que cómpralo Desde ahorita Para que te den La skin gratuita Y también Dijeron que van a sacar Dos nuevos personajes Pero hasta verano Que ya se van a calmar Tantito Y que estos personajes Van a tener Algo relacionado Con el miedo Si tu no juegas LOL Y no sabes Que es el miedo en LOL Pues bueno Es una habilidad Que te hace estúpido O sea literalmente Que te hace imbécil Porque vas así Y te dan miedo Y te volteas Y te vas todo chueco O sea neta La odio Es una habilidad de mierda Y pues estos dos campeones La van a tener Yay Dos reworks También van a llegar En verano Así que espera Dos con ansias Y también espera La nueva oleada De campeones Que llegará en verano Este hombre es una verga Este wey usa cualquier tipo de controles Para jugar lo que sea Y hacer todo lo que él quiera O sea Y es relativamente bueno Con cualquier control que use O sea Si llega a lograr ciertos objetivos Y esta vez Uso nada más y nada menos Que el Ring Fit Este aparato Que está tan bonito Y con el que igual Vas a bajar de peso En la vida Lo uso para jugar Zelda Breath of the Wild Para que te cansaras Junto con Link Lo modifico Para que No pudiera hacer Nada Absolutamente nada A menos que estuviera corriendo O sea bueno Como trotando Y ya ahí puede hacer Algunos tipos de acciones Está bastante difícil Jugar con esto Porque tienes que direccionarlo Con este controlito Y también haciendo así Y con la pierna Y ciertas cosas Que están bastante difíciles Más para un juego Como Breath of the Wild Que necesita tantas pues Acciones con botones diferentes Entonces O sea no digamos Que fue el mejor jugador del mundo Que hizo un speedrun con esto Pero Le fue bastante bien Y aparte hizo ejercicio jugando Eso es como el sueño de todos A ver Este tipo de cosas Son las que más me gustan Cuando las hacen Y las hacen bien Porque ahorita Fortnite sacó Un concurso Un torneo De emotes Para que tu baile Sea un nuevo emote Y tienes que hacerlo Desde TikTok Yo no tengo TikTok No conozco gente Que use TikTok No conozco tiktokeros A mi no me gusta tanto La plataforma Pero esto está de huevos Es una buena manera De usar esta plataforma Para hacer algo chingón Para la comunidad Y para Fortnite Y promocionarse Entre ellos Y bla 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 Lo de las empresas No me importa Pero lo que si me importa Es lo de la comunidad Porque si tu haces tu baile Y neta tiene mucho impulso Y lo ven chingón Y todos les gusta Y todo Puedes tenerlo en Fortnite Imagínate que tu baile O sea lo que tu creaste O lo que sea Este en Fortnite Y pues ya también con esto Se libran De todas esas demandas Que tienen a cada rato Porque le están plagiando bailes Pero La verdad Está bastante Bastante chingón esto Este torneo Va a estar disponible Hasta el 24 de Enero Así que todavía puedes Participar Por ese lugar En el torneo de Fortnite Además de que te va a dar Regalos y recompensas Pavos Etcétera Que son cosas equis Te va a dar un baile En el juego Para siempre Y aparte de esto Fortnite También va a ser Otro torneo Con creadores De contenido Que obviamente No soy yo Porque somos pobres Pero Con contenidos de habla hispana Como TheGrefg Austin51 Ampeterby7 Y Vixens La verdad no los conozco a todos El único que conozco en realidad Es a TheGrefg No consumo mucho Youtube en habla hispana Pero La verdad Que bueno que les hicieron esto Y que están haciendo el torneo Este torneo Es de pasar Mapas generados Por los creadores de contenido Que te acabo de mencionar Y vas a tener que unirte a un equipo Depende de los mapas que juegues Si llegas al mejor A la mejor puntuación Los mejores tiempos Vas a conseguir una cantidad Considerable de pavos Aparte de la oportunidad De jugar con tu creador De contenido preferido Así que ve Juega Disfruta Y ten un tiempo Con tus creadores El siguiente Chufre dorado Muy probablemente Está consiguiendo estos pavos Y nos dice lo siguiente Que guapos Los invito a suscribirse a mi canal Donde hago gameplays Y algunos videos interesantes Los amo Los amaré más Si se suscriben Por favor Vayan a suscribirse a su canal Y denle mucho amor Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Didier Lira Y me dice Hola Welfare Juegos Hola como estás Durán o como te guste Que te llamen Durán está bien Yo y unos amigos Nos organizamos para ponernos Fotos de patos Entonces pues Queremos hacerlo viral Y solo es una semana Con la foto Hasta el viernes Pues no sé Que tan fácil sea Hacerse viral Con fotos de patos Pero por favor Todos los que estén viendo esto Pónganse una foto De un pato en Instagram De ese pato La siguiente De mexican Cloneart Me empezó a decir Que es alguien Que le gustan los videojuegos Y que vive en Torreón Y que últimamente Está muy fuerte De esta situación Por lo que acaba de pasar Y me dice Que juega como lo normal Y dice Que le enfurece Que pase este tipo de cosas Porque culpan a toda la comunidad Por una sola persona Y les gustaría Que conocían Que ellos Tienen amigos Que estuvieron ahí En el tiroteo Y todo esto Y que hasta Conocen a personas Que salieron heridas de ahí Y que pues Está culero Que haya videos De cuando disparó Y todo eso Este chavo Y su punto de vista Es que por todo Quieren culpar a los videojuegos Y sí es cierto Y dice que es la naturaleza De la humanidad Ya que el cambio Terminaba matando A los primeros humanos Y es por eso Que los videojuegos Son tan culpados Porque son una novedad Por así decirlo Y la gente todavía No se acostumbra a eso Y pues bueno Solo quería que supieran Mi punto de vista Si lees esto Muchas gracias Bueno me puse muchas gracias pues Pues yo también comparto Tu punto de vista Ya lo había dicho En un video que acabo De subir hace no mucho Esto fue gracias A otras cosas Fue como un homenaje A otro tiroteo Que ya había sucedido antes Y pues no se puede hacer Nada al respecto De esto Y pues Lo mejor que puede hacer Al respecto de esto De que culpan a los videojuegos Es dar argumentos De por qué no son La razón verdadera De todos estos tiroteos Y todas estas cosas Porque es ilógico Cómo van a ser los videojuegos La razón antes de El consumo ilegal de las armas Que cualquier persona Tenga acceso a ellas Que este joven Estén en depresión No sé O sea Porque si fueran los videojuegos Todos los que tocan un juego Ya estarían matando gente Pero pues bueno Comparto tu punto de vista Y ojalá estén muy bien Las personas que salieron heridas Por este suceso Nos vemos en el siguiente video Espero que estén muy bien Los quiero Bye Chau